Salud Que traigo Me basta Para perderme Voy a empezar En el vicio Con una gran Borrachera Tomando de día Y de noche Licor Hasta que me muera Que triste es amar De veras Y no ser correspondido Si la mujer Que quiere Con engaños Te ha ofendido Es cuando se quiebre El alma Y quieres No haber nacido Cuando se quiere A la buena A una mujer Que es reidora El dolor Nos cubre el alma Y hasta el que más Hombre llora Y luego Acabando Borrachos Como yo Me encuentro Ahora Y que suene Ese requinto Mi compa Tavo Puro pa' delante Mi compa Mujer que probó Lo ajeno Ya no le busque Su orilla Porque si probó Otro labio Que va a cambiar Es mentira Es más fácil Ser infiel Que amar Fiel en esta vida Si ya te toco Perder Juega el amor De tu vida Con dos cartas Del destino Te aguantas O te retiras Y si decides Quedarte Sabrás A lo que le dirá A lo que le dirá